Hola, hola, te invito a que juntos realicemos este lindo centro de mesa para una fiesta infantil, para un baby shower o para lo que a ti se te ocurra. Vamos a ocupar materiales muy económicos y es muy fácil de hacer, así que no te pierdas este videíto. Y los materiales que vamos a ocupar, pues es un foamy del color de tu agrado. Yo aquí estoy ocupando color rosado. Vamos a ocupar también la parte de un cartón, lo vamos a recortar en círculo y vamos a hacer nuestro molde. Yo aquí ocupé un cartón, lo doblé a la mitad, dibujé de un lado y ya de ahí recorté y nos queda así, para que ambas partes nos queden muy iguales. Ya de ahí que tengamos nuestro molde, vamos a agarrar un pincel. Si no tienes un pincel, puedes agarrar un palillo, puedes agarrar un palillo y trazar. Vamos a sacar dos figuras de esta blusita, vamos a sacar dos moldes de enfomy para que nuestro centro de mesa tenga vista de ambos lados. De ambos lados. Este es algo muy fácil de hacer, muy bonito y muy económico, porque pues los materiales no son muy caros. Y pues sobre todo, pues que se va a ver muy bonito en tu fiesta o en el cumpleaños que tengas pensado realizar. Y aquí yo ya tengo mis dos moldes, como tú puedes ver. Ahora voy a ocupar un cartón y voy a sacar igual mi molde. Este cartón lo vamos a ocupar para darle un poquito más de soporte a nuestro foamy y no quede muy blando. Así que voy a ocupar también la parte de un cartoncito para que nuestro centro de mesa quede un poquito más resistente. Y lo vamos a trazar y lo vamos a dejar un poquito más largo para que ahí vamos a pegar los demás materiales que vamos a ocupar. Gracias. 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 Aquí estoy ocupando tiras de foamy brillantado en color plata pero también lo puedes decorar en color dorado, o el color de tu preferencia. Gracias. También vamos a ocupar papel crepe, esto para darle un poquito más de volumen al tulle cuando lo vayamos a poner y se mire más bonito todavía. Aquí este papel crepe quedó su faldita corta pero yo así lo quería, si tú lo quieres hacer más largo lo puedes hacer más largo. Gracias. 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 Y están muy bonitos para decorar una fiesta infantil para tu centro de mesa. Nos vemos para la próxima.